Un saludo muy especial para todos. En este video veremos habla bien con la P. El sonido se produce expulsando el aire de manera fuerte. Pedimos al niño que respire profundamente llenando las mejillas de aire y lo expulsamos violentamente. También podemos colocar unos papelitos pequeños frente a la boca del niño, pedir que tome aire, llene las mejillas y lo expulse con fuerza. Y repites entonces, haces otra vez el sonido de la P. Eso otra vez. Eso. Ahora vas a decir PA. 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 Ahora P. PE. PE. PI. PI. PO. PO. Y repites entonces, haces otra vez el sonido de la P y pa, pa, eso otra vez, pa, eso, ahora vas a decir pa, 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 ahora pe, 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 pi, pi, po, po, pu, ahora vas a repetir las siguientes palabras, pa, pa, repites, pa, pa, pi, pa, repites, pi, pa, pe, pa, repites, pe, pa, pie, repites, pie, púa, repites, pie, repites, púa, ma, pa, repites, ma, pa, pu, ma, repites, pu, ma, pa, pi, repites, pu, ma, pa, pi, pa, 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 pa Papá, Mímá, A, Mí, Pú, Má. Repites. Mi, Papá, Mímá, A, Mí, Pú, Má. Pi, Pé, Ama, A, Pe, Pá. Repites. Pi, Pé, Ama, A, Pe, Pá. E, Má, Mí, Má, A, Mí, Pá, Pí. Repites. E, Má, Mí, Má, A, Mí, Papí. Mi, Pó, Mó, Mí, O. Repites. Mi, Pó, Mó, Mí, O. Me, Mó. Amá, A, Papá. Repites. Repites. Mi, ma, pa, mi, o. Espero que este video les sea muy útil. Bendiciones. Gracias por verlo. No olviden suscribirse, compartirlo, darle like y suscribirse.